Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. ¿Qué te pareció el turismo carretera 2000 que hoy giraste? Bueno, volvió sonido, así que no sé si me había aturdido, me había quedado sordo en la anterior vez cuando cambiaron un poco de reglamento, creo que hicieron las cosas muy mal. Durante tiempo eso me alejó de todo y bueno, felicito a la categoría que están iniciando, a la asociación, a los equipos, están con mucha intención y haciendo las cosas bien, así que entiendo que tienen el respaldo de la CTC hoy en día y bueno, el compromiso de poder poner a una categoría que se merece estar en un mejor lugar. ¿Te gustó la potencia que ya mostró el motor, si bien faltará desarrollo y trabajo? Sí, dos vueltas, pero bueno, el funcionamiento de las levas, del rebaje que era muy comprometido en su momento y la potencia que todavía están trabajando fuerte y que por lo que tengo entendido van a funcionar mucho mejor. La verdad que ya aún así es muy lindo. Si te llega alguna propuesta, ¿lo evaluás? Lo evaluaré. Lo evaluaré. Lo evaluaré.